No, 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 no Yo, José, no he sido la mejor persona Que mereces lo mejor del mundo Sé que te hice daño tantas veces Y te has quedado, sé que duele No sé, nadie como tú No, nadie Soy adicto a tu cuerpo Comencemos de cero Nadie como tú No, no, ay, dame tu mano No te quiero soltar No te quiero soltar Un trago, dos tragos Y a tu casa le estoy llegando Solo quiero desbecirte una noche más Y de una noche más ser algo eterno Porque estás hecha para mí Nadie lo puede impedir El que estemos juntos Con mil problemas pero te prefiero a ti Estás hecha para mí Nadie lo puede impedir El que estemos juntos con mil problemas pero... Nadie como tú Nadie como tú No, no, nadie Soy adicto a tu cuerpo Comencemos de cero Nadie como tú Nadie como tú No, no, ay, dame tu mano No te quiero soltar No te quiero soltar Tantas historias vividas No quiero perderlas No quiero perderlas Prefiero que sean más contigo Tantos recuerdos en mi interior Como lo hacíamos en el barcón Tú pidiendo más bien loquita Y yo más loco loco Quiero hacértelo otra vez Tú eliges las voces Sin pensarlo te daré Como soleamos hacer Quiero hacértelo otra vez Tú eliges las voces Sin pensarlo te daré Te daré Nadie como tú No, nadie Soy adicto a tu cuerpo Comencemos de cero Nadie como tú Tú, tú, tú No, no, ay, dame tu mano No te quiero soltar No te quiero soltar Lo sé No he sido la mejor persona Que mereces lo mejor del mundo Jensen El elegante El de los controles biónicos Mike Kitton Lo rompestudio Elegant Studio Baby, no te vayas Tú sabes que yo te quiero No hay nadie como tú Elegant Studio No hay nadie como tú No hay nadie como tú No hay nadie como tú Gracias por ver el video.